DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión hablaremos sobre una utilidad oculta que trae Virtual DJ 8.5 o mejor conocida como Virtual DJ 2021 Summer Edition en su sección de Sample o de Sampler ¿Listo? Para ello pues vamos a abrir nuestro Virtual DJ y en la sección de Sampler que encontramos acá en la Siden View, acá vamos a encoger un poquito, las personas que de pronto no lo tengan o de pronto lo tengan acá en otras opciones, pues se vienen aquí a la sección de Sampler ¿Listo? Entonces seleccionan acá, abren, se despliega automáticamente y aquí buscan la sección de Sampler Cuando ya nos encontramos aquí en la sección de Sampler, en la parte superior derecha, pues encontramos esta sección de menú que nos permite conmutar entre el modo Path y el modo Lista ¿Ok? Nos vamos al modo Lista y en el modo Lista por default nos viene de esta forma ¿Cierto? Donde vamos a encontrar los diferentes Sampler que tenemos en este juego de Path Aquí seleccionamos los diferentes Path y estos son estos mismos ¿Vale? Como ustedes pueden ver aquí hay una sección en la cual pues nos dice pues el número de Path, si se va a tocar o no, el título y el volumen Desde aquí podemos modificar el volumen, si de pronto el Sampler está muy alto o muy bajito pues lo podemos subir o bajar de volumen ¿Listo? Pero la utilidad que les quería comentar es que si hacemos clic derecho sobre esta barra de títulos pues se nos van a desplegar otras características más que podemos agregar a esta sección Ejemplo, si queremos saber la tonalidad de nuestro Sampler, el Key, por acá está la tonalidad Key Automáticamente pues se nos abre la ventana de tonalidad y nos va a aparecer la tonalidad Aquí pues no he analizado los Samplers, por eso me sale de esta forma Pero también queremos de pronto los VPN, entonces aquí podemos saber a qué VPN va corriendo También si queremos la calidad de pronto que otro, si le tenemos algún puntaje para identificar cuáles son los Samplers que más nos gustan Lo podemos hacer, bueno y otras características más que ustedes pueden ver acá y que ya dependiendo de lo que ustedes tengan en el tag del archivo del Sampler Pues lo pueden incorporar y tenerlo a la vista Esto pues nos va a ayudar, ejemplo en este caso si yo dejo aquí el VPN Pues si yo estoy mezclando ejemplo algún ritmo que venga a 130, 132 VPN Pues ya sé que me pueden servir de pronto estos tres Samplers Porque ya los otros pues al correr tanto el Pit del Sampler pues también de pronto se va a escuchar un poco raro Esta es una utilidad pues ya ustedes, en ustedes esta si la usan, si no la usan Si les gustó o no les gustó pues ya es cuestión Son herramientas, ahí están, si las quieren usar o no las quieren usar No se olviden, si les gusta este canal, estos videos pues apoyar con un simple like No tiene ningún valor y el canal se los estará agradeciendo de corazón Bueno amigos hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar Pero sobre todo pasarla muy bien, hasta la próxima, bye bye